Una parte importante de esta iniciativa es, aparte de tener la presencia en Fitur, referente al turismo, donde se han acordado estos acuerdos, donde lógicamente el turismo anterior tiene muchísima presencia, la otra parte fundamental es estar en las plataformas en Internet, desde la página web de Europlayas, para que todos los turistas y todas las personas que puedan visitar nuestra provincia tengan por las plataformas de Internet toda esta información y lógicamente llegar a los máximos turistas posibles.